en el día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer a simón el fantasma simón el fantasma es un amigurumi de tamaño pequeño que puedes utilizar de forma decorativa para este halloween o que también puedes agregarle un pequeño llavero en la parte de arriba y puedes entregarlo como regalo cuando los niños pasen por el dulce o truco este para esto vamos a necesitar unos materiales que son bastante sencillos de conseguir y nuestro querido amigo es bastante pequeñito así que no va a tomar mucho tiempo de hacer les voy a mostrar ahora qué es lo que vamos a necesitar y el paso a paso para hacer este tutorial o hacer a simón vamos a necesitar hilo blanco en este caso yo tengo algodón de grosor de acá que es un grosor fino este de la marca paint box en color blanco ustedes pueden utilizar cualquier algodón que ustedes estimen conveniente tengo un crochet de 2,5 para hacer el cuerpo un crochet de 2 milímetros para hacer los brazos también tengo dos ojos de seguridad de 6 milímetros este también tengo un poco de hilo o lana negra para el bordado de la boca un poquito de lana este rosada para el bordado de las mejillas una aguja lanera este una tijera y también vamos a necesitar polifil o este algodón sintético para rellenar opcional pueden utilizar también un llavero si es que quieren convertir a simón en un llavero como regalo entonces empecemos el tutorial para empezar lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico con nuestro crochet de 2 milímetros para poder hacer el cuerpo con esto vamos a hacer aquí el anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos bajos dentro del anillo mágico 2 3 4 5 5 6 yo voy a utilizar un marcador de puntos hay algunas personas que utilizan lanitas para marcar yo voy a utilizar un marcador de punto para poder marcar el inicio de mi ronda entonces vamos a cerrar aquí y vamos a hacer a cerrar nuestra ronda número 1 y empezar la segunda lo que vamos a hacer en esta segunda ronda es este aumentos en cada punto anterior o sea vamos a terminar con 12 puntos al final de la segunda ronda entonces para eso empezamos aquí acertamos en el primer punto nuestra aguja y cerramos ese va a ser nuestro primer punto así que lo voy a marcar con mi marcador para no perderme y aquí mismo voy a hacer otro punto y aquí mismo voy a hacer otro punto tengo 2 2 y con esto terminamos la segunda ronda con 12 puntos bajos vamos a empezar la tercera ronda en esta tercera ronda vamos a hacer un punto bajo en el primer punto y después un aumento en el segundo punto y eso lo vamos a hacer hasta el final de la ronda entonces vamos a hacer nuestro primer punto de la tercera ronda que es un punto bajo y después y después vamos a hacer en el siguiente punto dos puntos bajos en el mismo punto en el próximo punto un punto bajo y en el siguiente dos puntos bajos en el mismo punto o un aumento y esto hasta el final de la ronda perfecto ahora vamos a ir a nuestra tercera ronda perdón nuestra cuarta ronda en nuestra cuarta ronda vamos a quitar acá vamos a hacer un punto bajo en los primeros dos puntos este es mi primero un punto bajo aquí un punto bajo aquí un punto bajo en el siguiente punto y luego vamos a hacer dos puntos bajos o un aumento en el tercer punto y repetimos nuevamente un punto bajo otro punto bajo en el siguiente punto y luego dos puntos bajos tres puntos abajo en el próximo punto un punto bajo un punto bajo un punto bajo bajo dos puntos bajos y después dos en el mismo punto lo mismo 1 2 y 2 en el mismo punto 1 y 2 y 2 en el mismo punto al final de esta ronda debes de tener 24 puntos bajos vamos a la siguiente ronda en la siguiente ronda vamos a hacer un punto bajo en los siguientes 3 puntos y en el cuarto punto vamos a hacer un aumento o 2 puntos bajos en el mismo punto entonces este es mi primer punto voy a colocar mi marcador para no perderme segundo punto bajo tercer punto bajo y en el cuarto voy a hacer dos puntos bajos en el mismo punto lo mismo otra vez vamos a hacer 1 2 3 y 4 5 ahí estamos seguimos 1 2 3 en el próximo punto hacemos 2 puntos bajos 1 3 y un aumento 1 2 y 3 y un aumento y un aumento perfecto entonces aquí ya tenemos nuestras vueltas uno dos tres cuatro y cinco en esta quinta vuelta debo de haber terminado con 30 puntos bien de ahora en adelante desde la vuelta 6 hasta la vuelta 13 solamente voy a hacer un punto bajo en cada punto esto lo que va a hacer es que va a empezar a darle la forma cónica o esférica a mi fantasma bien esto ya lo que nos delimitó fue qué tan grande iba a ser este y ahora vamos a hacerlo hacia abajo es decir vamos a empezar a armar el cono entonces desde la vuelta 6 hasta la vuelta 13 vamos a tejer un punto bajo en cada punto voy a hacer la primera vuelta con ustedes y después voy a pausar para que ustedes puedan terminar y hacer las de más vueltas y ahí nos encontramos para poder mostrarles el cambio que hay en el patrón que estamos siguiendo si en cada punto vamos a hacer un punto bajo esto va a empezar a cerrar mi tejido plano y hacerlo ahora tridimensional es decir va a agregar volumen la vuelta número 6 y seguimos con lo mismo vamos a hacer la vuelta número 7 y recuerden que es hasta la 13 que vamos a tejer exactamente lo mismo es decir un punto bajo en cada punto fíjense cómo se empieza a curvar el tejido de a poquito ya no está tan plano como en el principio y ya no estamos y Gracias por ver el video. Perfecto, entonces ahora lo que yo voy a hacer es que voy a pausar y nos vemos al final de la vuelta 13 para mostrarles entonces cuál es el siguiente paso. Ok, aquí hemos llegado y hemos concluido la vuelta número 13. Fíjense cómo cambió ya todo el aspecto de nuestro círculo. Tenemos ahora un cono o un cilindro y lo que vamos a hacer ahora en esta vuelta es que vamos a cambiar un poco el juego porque aquí vamos a hacer un poquito la parte de abajo del fantasma que tiene que tener una forma un poquito más holgada. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a retirar nuestro punto y vamos a trabajar cuatro puntos bajos y en el quinto punto vamos a hacer tres puntos, perdón, dos puntos medios altos en el mismo punto. Es decir, un aumento de puntos medios altos. Entonces aquí yo voy a hacer mi primer punto bajo. Vamos a colocar nuestro marcador. Entonces hacemos uno, aquí tenemos el segundo, dos, tres, cuatro puntos bajos. Y en el quinto punto vamos a hacer dos puntos medios altos en el mismo punto. Uno y dos. Y vamos a repetir la misma secuencia. Cuatro puntos bajos y en el quinto punto dos puntos medios altos en el mismo punto. Entonces hacemos uno, dos, tres, cuatro y en el próximo punto hacemos dos puntos medios altos en el mismo punto. Repetimos uno, dos, tres y cuatro puntos bajos en el quinto punto dos puntos medios altos y voy a repetir exactamente lo mismo hasta el final de la ronda. En el último punto vamos a hacer dos puntos medios altos en el mismo punto. Perfecto. Así terminamos nuestra vuelta 14. Para la vuelta 15 vamos a hacer algo similar, pero solamente vamos a ir trabajando en el punto de adelante o en la hebra de adelante. No vamos a trabajar la hebra de atrás, sino que solamente vamos a utilizar la hebra de adelante y la hebra de atrás después la vamos a utilizar para cerrar la base de nuestro fantasma. Entonces lo primero que voy a hacer aquí es que voy a colocar el punto en la parte de atrás para poder saber dónde empieza esa ronda después, porque igual voy a tener que utilizar eso. Entonces voy a poner el punto acá en la hebra de atrás y vamos a trabajar solamente en la parte de adelante del punto. Y aquí vamos a hacer entonces la siguiente secuencia. Vamos a hacer por la parte de adelante en los próximos cinco puntos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, y 5. Y en el sexto punto vamos a hacer por la hebra de adelante solamente dos puntos medios altos. 1, 2, 3, 4, y 5, y en la sexta tres puntos medios altos. 1, 2, 3, 4, y 5, y después en la sexta tres puntos. Y aquí vamos a hacer por la hebra de adelante. Y aquí vamos a hacer por la hebra de adelante. Y aquí vamos a hacer por la hebra de adelante. Y aquí vamos a hacer por la hebra de adelante. Y aquí vamos a hacer por la hebra de adelante. Y aquí vamos a hacer por la hebra de adelante. Y aquí vamos a hacer por la hebra de adelante. Y aquí vamos a hacer por la hebra de adelante. Y aquí vamos a hacer por la hebra de adelante. fíjense como en la parte de atrás van quedando la otra hebra y esa hebra la vamos a usar para cerrar pero tenemos que terminar primero en la ronda y 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 aquí tengo mi último punto de la ronda es este de acá y aquí voy a hacer yo mis dos puntos hay perdón se puso complicado el hilo aquí voy a hacer mis dos puntos medios altos solamente por la era de adelante bien entonces aquí ahora lo que yo quiero hacer es que voy a buscar otro punto ya otro marcador para marcar ese último punto y saber dónde pieza y dónde termina esta situación que vendría siendo en esta hebra de aquí atrás y eso lo hago simplemente pues para que sea más fácil para mí después cerrar bien entonces en esta última hebra voy a colocar aquí y voy a desatar y rematar con unión invisible por el momento para esto voy a tomar mi aguja y en el segundo punto ya de mi vuelta del principio de mi vuelta que voy a estar por delante luego me voy a devolver hacia ese mismo punto por donde empecé a un último punto y aquí ya voy a ir ajustando el cierre bien esta entonces hebra que me sobra debería yo de encaminarla hacia adentro para poder rematarla y este que no se vea le dejemos bastante escondidita por ahí espero que ya con eso es suficiente bien ok entonces ya aquí tenemos la formita del fantasma vamos a este rellenarlo y vamos también a colocar los este ojitos de seguridad yo para hacer este trabajo más fácil y para que esto hilo después no me esté molestando los voy a cortar porque ya en fin hice lo que tenía que hacer ahí y para colocar nuestros ojitos de seguridad yo lo que voy a utilizar es bueno puede ser en cualquier lado de este el fantasma lo voy a colocar entre la línea 7 y 8 o entre la vuelta 7 y 8 este de mi fantasma entonces yo cuento desde la base de aquí 1 2 3 4 5 6 7 y aquí yo tengo entre la línea 7 y 8 vendría haciendo esto voy a ayudarme con mi aguja solamente para no perderme bien y aquí voy a colocar entonces mi primer ojito y después con 5 espacios de distancia o 5 puntos de distancia voy a colocar el otro entonces aquí tengo 1 2 3 4 y 5 y aquí voy a colocar mi segundo ojito de seguridad y ahora pues les voy a colocar los seguritos que son estas partecitas blancas que es para que obviamente no se les salgan vamos a darle un poco la vuelta aquí y vamos a apretar vamos con el segundo seguro y vamos a colocar acá también perfecto perfecto aquí ya tenemos nuestros ojitos vamos a empezar a cerrar la base para después entonces rellenar y este con eso estaríamos o ya terminaríamos nuestro pequeño fantasma yo voy a atar mi hilo acá en este punto bien voy a tomar hilo nuevo y aquí lo voy a atar y lo que yo voy a hacer son 5 puntos bajos y una disminución entonces voy a sacar de aquí mi punto voy a venir voy a este traer hilo lo voy a sacar lo voy a amarrar voy a sacar una cadena por aquí y después de eso voy a tejer un punto bajo este va a ser mi primer punto y aquí voy a colocar esto para no confundirme bien entonces de aquí voy a tejer 5 puntos este es mi primero el que acabo de hacer y ahora voy a tejer 4 puntos más para tener 5 1 2 3 y 4 siempre por la hebra de atrás aquí ya tengo 1 2 3 4 y 5 y en los dos próximos puntos lo que voy a hacer es mi disminución como hago la disminución yo voy a tomar ambas hebras voy a tomar esta de acá luego en el próximo punto voy a tomar la otra hebra y voy a traer hilo voy a pasar a través de los dos se me salió y luego voy a tomar hilo nuevamente y voy a cerrar el punto y aquí tengo mi disminución y otra vez voy a hacer ahora 5 puntos bajos 1 2 3 4 y 5 y en el próximo dos puntos voy a tomar nuevamente entro por la primera hebra luego voy a entrar en la segunda hebra voy a tomar hilo voy a pasar a través de las dos hebras y después voy a cerrar tomando hilo nuevamente y hacemos 5 puntos otra vez uno voy a tomar aquí debe de haber terminado veamos entonces tengo 30 puntos perfecto terminamos bien y ahora vamos a quitar este un ganchito y vamos a unir aquí nuestra vuelta en este punto que es nuestro primer punto con el que iniciamos y aquí también vamos a hacer un punto bajo bien para continuar entonces vamos a hacer exactamente lo mismo pero vamos a hacer con 4 puntos bajos y después una disminución yo tengo 1 2 3 y 4 y la disminución invisible se hace únicamente con la hebra de adelante entonces hacemos 1 2 tomo hilo y luego paso a través de las 2 hacemos 4 través 1 2 3 3 y 4 y pasamos a través de 2 tomo hilo tomo una lazada y paso a través de las 2 lazadas 1 2 3 y 4 paso a través 1 2 3 3 3 y 4 paso a través de las 2 lazadas 1 2 3 3 1 3 vamos entonces a empezar a rellenar nosotros podemos seguir rellenando de forma progresiva que voy a ir poniendo el polifil voy a quitar un poco y vamos a seguir con la próxima ronda en la próxima ronda vamos a hacer 3 puntos bajos en los siguientes 3 o sea vamos a hacer un punto bajo en los siguientes 3 puntos y luego vamos a hacer una disminución 1 entonces sacamos de acá y hacemos un punto bajo 2 puntos bajos 3 puntos bajos y una disminución 2 puntos bajos y una disminución 1 punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y una disminución, no se preocupen si ven como que la base está un poco salida pero eso se va a ir cerrando a medida que nosotros avancemos con las disminuciones en cada vuelta y ahora vamos a hacer perfecto ahora próxima ronda son 2 puntos bajos y una disminución hasta el final de la ronda saco mi marcador, hago mi primer punto bajo de la ronda, coloco el marcador luego hago mi próximo punto bajo de la ronda y aquí hago entonces mi disminución hacemos 2 puntos bajos y una disminución, esto hasta el final de la ronda 2 puntos bajos y una disminución 2 puntos bajos y una disminución para la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución un punto bajo y una disminución y así sucesivamente hasta terminar la vuelta mi primer punto bajo coloco mi gancho con mi marcador y después hago una disminución 1 punto bajo y una disminución y así sucesivamente hasta terminar la vuelta 1 punto bajo y una disminución y así sucesivamente hasta terminar la vuelta 1 punto bajo y una disminución y así sucesivamente hasta terminar la vuelta 1 punto bajo y una disminución y así sucesivamente hasta terminar la vuelta 1 punto bajo y una disminución y así sucesivamente hasta terminar la vuelta vamos a hacer disminuciones o seis disminuciones a lo largo de estos puntos que están acá entonces una disminución y aquí voy a colocar mi ganchito en el marcador y lo mismo vamos a hacer en los próximos puntos esto se hace un total de seis veces disminución 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 ahora vamos a desatar y para terminar esto vamos a hacer algo un poco extraño pero es bastante sencillo que para poder cerrar este coto tito que tenemos aquí entonces para eso yo voy a tomar mi aguja la voy a enhebrar y lo que voy a hacer es que voy a pasar a través de todos estos puntos por delante y por detrás 1 2 3 miren como voy de por delante y por detrás 4 5 pues son seis puntos y aquí tengo el último que es el sexto y después de esto que voy a hacer voy a tirar o voy a hablar bien esto me va a cerrar bien 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 el cotodito que tengo acá y para entrar esto que tengo aquí entonces yo voy a tomar la aguja y voy a ir por acá mismito y la voy a sacar por la parte de arriba del fantasma es decir y fíjense ya como eso entero bien puedo entonces yo volver y salir por el puntito de acá si así lo quiero me puedo devolver por ahí mismo da exactamente lo mismo me devuelvo otra vez ok este ya he terminado de rematar las hebras fíjense cómo queda este un poquito planito hacia adentro así que ya mi fantasmita se puede mantener de pie sin tambalearse y ahora lo que yo tengo que hacer es bordar la carita y hacer este las manitas para hacer las manitas o bracitos yo voy a utilizar el mismo hilo pero la diferencia es que voy a utilizar un crochet un poco más pequeño que va a ser de 2 milímetros para hacer los brazos de simón lo primero que vamos a hacer es en un anillo mágico tejer tres puntos bajos y con mucho cuidado porque como la aguja es de 2 milímetros es decir es una aguja más pequeña este puede que se nos quede alguna hebrita atrás y la idea es pasarlo por todas las hebras y aquí ya tenemos 3 puntos bajos dentro de mi anillo y ahora voy a cerrar el anillo en esta y se me pasó eso que les decía que se me quedó parte de la hebra atrás déjenme arreglar este pequeño inconveniente ahora sí entonces este lo que vamos a hacer aquí yo tengo mi primero mi segundo y mi tercer punto bajo en el primer punto bajo que yo había hecho voy a tener que dar un poco el hilo voy a ir y voy a tejer aquí dos puntos bajos en el mismo punto y voy a hacer exactamente lo mismo en los tres puntitos bajos que tengo es decir voy a aumentar esto como está un poquito apretado va a costar pero hay que revestirse de paciencia no más vamos a poner nuestro marcador para que no se nos olvide y en el mismo punto de donde salimos vamos a tejer otro punto bajo y en el siguiente punto que se esté de acá al lado vamos a hacer dos puntos bajos también uno y en el último punto también vamos a hacer tres puntos bajos perdón dos puntos bajos es decir un aumento uno y dos ahora en la tercera vuelta simplemente vamos a hacer un punto bajo en cada punto es decir vamos a terminar con un total de seis puntos bajos esta vuelta aquí hacemos el primero colocamos nuestro marcador tenemos uno dos tres cuatro cinco cinco y en el último que se esté de acá seis vamos a hacer ahora es dar la vuelta ajustarlo así vamos a sacar nuestro marcador y vamos a dejar suficiente hilo vamos a cortar dejar suficiente hilo porque esto lo vamos a usar después para poder coserlo al cuerpo y la idea es hacer dos de estos para poder tener un bracito para cada uno entonces aquí yo tengo el otro la idea con esto ahora es coserlos al cuerpo de nuestro fantasma ok entonces para tejer o para agregar nuestros vasitos vamos a bajar a dos puntos debajo del ojo y de ahí vamos a contar tres puntos hacia nuestra derecha uno dos y tres y aquí deberíamos de colocar y aquí deberíamos de colocar nuestro primer bracito vamos a ponerlo acá voy a utilizar esto y aquí debería de ir nuestro primer bracito y lo mismo con el segundo bracito uno dos debajo del ojo y después de ahí uno dos en el tercero lo hice un poquito más cerca lo hice un poquito más cerca de lo normal es aquí como quiera ahí sí en el tercero y la idea es que podamos coser ahora los bracitos a esa parte yo me voy a saltar esa parte acá en el video pero simplemente lo que tienen que hacer es enhebrar acá su aguja voy a explicar un poquito tienen que enhebrar su aguja y ir cosiendo alrededor a mí en lo particular me gusta coser siempre por la hebra de atrás del amigurumi es decir de la pieza que hice por esta hebra de atrás y yo tomo esa hebra y de ahí voy entrando al cuerpo me voy a devolver un poquito porque me pasé y aquí tengo la segunda hebra de adentro esa misma vuelvo y la tomo y voy a entonces otra vez a coser por dentro volver un poquito porque es un poco complejo y acá por la hebra de adentro y entonces cosemos hacia la parte de adentro del fantasma y así hasta terminar con esta y luego hacer lo mismo con el otro bracito ese sería como lo más fácil y después de eso tienen que rematar escondiendo la hebra por dentro ya que ya comencé voy a terminar nomás este primer brazo pues para que ustedes terminen de verlo en caso de que generalmente les cueste coser a mí yo creo que es la parte que más odio y que menos me gusta de hacer amigurumis es la parte de coser las partes y entonces fíjense como de aquí vamos a desaparecer esto y aquí ya quedó nuestro bracito bien adherido al cuerpo lo mismo tenemos que hacer con el segundo bracito y ya con eso estaríamos listos para bordar para bordar la cara pues aquí ya tengo a Simón listo le bordé una pequeña sonrisa la sonrisa se la bordé a la misma altura de los ojos es decir aquí tengo los dos pics de la boquita y en la partecita de abajo en el punto de abajo ahí pues entonces tomé el hilo y lo llevé hacia abajo y lo escondí y ahí me quedó la sonrisa y lo mismo para las mejillas vamos a tomar el hilo este de color rosado y lo que hacemos es justamente debajo del ojo en esos dos puntitos este pasamos el hilo de un lado a otro y con eso terminaríamos este es este Simón espero que les haya gustado recuerden suscribirse al canal este compartir este video y nada nos vemos en la próxima no no no